Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Dicen sus verdades a Carlos Mesa, Rómulo Calvo y Eva Coppa. Hace unas horas la concejal Vilma Alanoca respondió a Carlos Mesa, Eva Coppa y al Comité Cívico Santa Cruz. Señaló que Carlos Mesa es una vergüenza para la política por todas las acciones nefastas que realizó hasta el día de hoy, denunció un supuesto fraude monumental y nunca pudo probarlo. Con respecto a Eva Coppa dijo que no es posible que haya gente que pida que se deje de hablar del golpe, debido a que en Bolivia existieron masacres, y hasta la fecha existen viudas y huérfanos, y los responsables de esos hechos, señaló, deben ir a la cárcel y responder por sus acciones ante la justicia boliviana. Alanoca al referirse al Comité Cívico Santa Cruz dijo que este grupo a la cabeza de Rómulo Calvo y su cúpula está emitiendo mensajes subversivos altamente beligerantes para que la población entre en un clima de confrontación. Escuchemos sus declaraciones. Sobra y de confrontación que lamentablemente está siendo alentada por el Comité Cívico de Santa Cruz y los CONADES. No nos dejemos llevar, no hay que exasperar los ánimos, tenemos que llamar siempre a la calma porque la violencia trae más violencia, pero también tenemos que estar claros en que tenemos que se prevalecer la verdad con pruebas documentadas y lo hemos hecho, no nosotros como más, sino lo han hecho especialistas en estadísticas, en temas de los eleccionarios que han dado cuenta que en Bolivia no hubo fraude. Ahora que inventen algunos asambleístas de Podemos, de Creemos, de Comunidad, indicando que ahora qué va a pasar, que Evo quiere volver. Por favor, señores, ya dejen de, no sé, estar tan obsesionados con un liderazgo como tiene el hermano Evo Morales. La alcaldesa ha indicado que no se debería hablar de fraude ni de golpe. ¿Cómo, cómo, cómo? La alcaldesa no debe hablarse de golpe ni de fraude. Ella pide que se enfatice a otros temas en lugar de esos casos. Mira, si nosotros dejamos de hablar del tema del golpe de Estado, seríamos cómplices de las masacres. Las masacres existieron. Hoy por hoy tenemos viudas, tenemos madres que han quedado sin hijos. ¿Cómo uno puede simplemente volcar la página y diciendo, aquí no pasó nada? No, señores, tiene que haber justicia y esa gente debe ir a la cárcel porque además para tapar todo ello hubo un decreto de impunidad para que sacaran las armas, para que le metieran bala a la gente. Y eso no puede volver a ocurrir a que sentara un presidente en nuestro país. Si nosotros dejamos de hablar del tema del golpe de Estado, seríamos cómplices de las masacres. Las masacres existieron. Hoy por hoy tenemos viudas, tenemos madres que han quedado sin hijos. ¿Cómo uno puede simplemente volcar la página y diciendo, aquí no pasó nada? No, señores, tiene que haber justicia y esa gente debe ir a la cárcel porque además para tapar todo ello hubo un decreto de impunidad para que sacaran las armas, para que le metieran bala a la gente. Y eso no puede volver a ocurrir a que sentara un presidente en nuestro país. ¿Cómo califican los 100 días de gestión municipal de Bajo? La fiscalía ha señalado que el informe no es vinculante de la Organización de Estados Americanos, pero en esa línea Carlos Mesa califica como una vergüenza hemisférica si no hay caso fraude electoral. Yo creo que Carlos Mesa es una vergüenza para la historia política de nuestro país. Primero porque ha sido un candidato que siempre ha sido destinado a perder, siempre ha estado aliado a la derecha y porque además ha recibido pagos para ser candidato. Entonces no tiene la altura moral como para decirle al país que es vergüenza y que es no. Que él mismo se mira al espejo y le hable con claridad a nuestro país de que lo que él está impulsando de tratar de mantener la mentira, lo único que va a provocar aquí en nuestro país es confrontación y no queremos aquello. Yo creo que Carlos Mesa es una vergüenza para la historia política de nuestro país. Primero porque ha sido un candidato que siempre ha sido destinado a perder, siempre ha estado aliado a la derecha y porque además ha recibido pagos para ser candidato. Entonces no tiene la altura moral como para decirle al país que es vergüenza y que es no. Que él mismo se mira al espejo y le hable con claridad a nuestro país de que lo que él está impulsando de tratar de mantener la mentira, lo único que va a provocar aquí en nuestro país es confrontación y no queremos aquello. Queremos justicia, queremos paz, queremos que esa reconciliación esté basada en que sea justicia por toda la gente que ha fallecido y que muchos de ellos no tenían nada que ver en este asunto. Y eso no se puede tapar, señores. Hablar del golpe de Estado es hablar de las masacres y es hablar por la justicia, es hablar por ellos. ¿Serán actos sediciosos, concejal? ¿Cómo, cómo? ¿Serán actos sediciosos nuevamente estas acciones que están tomando los políticos de la derecha? Mira, lo que ha estado manifestando Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y toda esta cúpula elitista, ¿no? Es precisamente mensajes subversivos para que la población exaspere los ánimos y simplemente se enfrasque en que el gobierno quiere tomar una actitud dictatorial y todos los inventos del pasado. Esa retórica, esa narrativa que han creado y financiado para que se confronte, que ha estado manifestando Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y toda esta cúpula elitista, ¿no? Es precisamente mensajes subversivos para que la población exaspere los ánimos y simplemente se enfrasque en que el gobierno quiere tomar una actitud dictatorial y todos los inventos del pasado. Esa retórica, esa narrativa que han creado y financiado para que se confronte la población no puede volver a primar. Tenemos nosotros que sobreponernos como una población que le ha costado asumir toda esa masacre, toda esa persecución que nos ha tocado vivir. Pero ojo, dejemos que la justicia obre, opere como tiene que ser. Esa va a ser una señal también para nuestra población boliviana y para el país y fuera de nuestro país. No podría responderle eso, tendrán que preguntarle a ella, ¿no? ¿Cómo califican los 100 días de gestión municipal de Banco, por favor? Mira, más allá de yo calificar como concejala, ¿no? Porque mi labor es fiscalizar, yo me baso en lo que dice la gente y la gente está pidiendo dos cosas, planificación, seriedad y mayor coordinación con amplitud. Eso quiere la población. Yo creo que si nos remontamos a lo que pasó con la última encuesta, ahí tienen la respuesta de qué está sintiendo el pueblo alteño con esta nueva gestión. Yo me baso en lo que dice la gente y la gente está pidiendo dos cosas, planificación, seriedad y mayor coordinación con amplitud. Eso quiere la población. Yo creo que si nos remontamos a lo que pasó con la última encuesta, ahí tienen la respuesta de qué está sintiendo el pueblo alteño con esta nueva gestión. Carlos Mesa, siendo candidato en las elecciones de 2019 y declarándose víctima de un presunto fraude, ¿no hizo alguna representación en el caso ante el Ministerio Público? No se ha querellado, no se ha querellado. Jorge Quiroga, no se ha querellado. Doria Medina, no se ha querellado. La expresidenta Yanine Áñez, no se ha querellado. ¿Algún otro funcionario de la Organización de Estados Americanos? Peor, ni siquiera nos han respondido un requerimiento que hemos pedido sobre la información definitiva, porque incluso, fíjense, mire, ahorita me viene a la mente, es un informe preliminar, ni siquiera hemos tenido conocimiento del informe definitivo. Por eso es que, si usted también recuerda, hace un par de días, claramente el señor procurador del Estado decía que ese informe no cumplía los estándares, y claro, yo también lo lancé en ese tema, no cumplía los estándares para hacer una auditoría. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Gracias. 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 Gracias.